Como lo anunciaron las autoridades del gobierno la semana pasada, desde este fin de semana la restricción por placas pares e impares no aplica, lo que significa que sábado y domingo pueden circular los vehículos sin problemas desde las 5 de la mañana y hasta las 11 de la noche. De ahí en adelante sigue rigiendo la restricción total con las excepciones ya conocidas. También es importante recordar que de lunes a viernes la restricción aplica solo para el anillo de circunvalación en San José.